hola amigos y amigas que tal como pueden ver hoy les tengo unas gelas cervezas son muy fácil de preparar se los prometo es ideal para el día del padre o para el cumpleaños para los caballeros espero que les guste esta idea para la gelatina negra modelo vamos a ocupar dos tazas y media de agua caliente y le vamos a agregar concentrado de uva esto queda muy rico de verdad le vamos a agregar unas 3 a 4 cucharadas yo le estoy haciendo al tanteo pero más o menos son 3 a 4 cucharadas o al gusto lo vamos a mezclar muy bien y después le vamos a agregar una pizca de ácido cítrico y el ácido cítrico va a ser para realzar el sabor de la gelatina se me pasó grabarlo pero en este momento se le va a agregar media taza de azúcar blanca o azúcar refinada o pueden agregar más azúcar eso es a su gusto después en más o menos 4 onzas de agua bien fría le vamos a agregar dos cucharadas de grenetina y la grenetina es una gelatina pero sin sabor y lo vamos a mezclar muy bien hasta que no nos queden grumos vamos a dejarla reposar por unos 5 minutos hasta que espese o esponje perfectamente y después enseguida lo vamos a agregar a la mezcla de la gelatina de uva le vamos a agregar toda la grenetina y como nuestra mezcla ya está caliente se va a derretir por completo listo ahora sí vamos a engrasar nuestro molde con una sirvilletita le vamos a untar un poquito de aceite y vamos a vaciar nuestra mezcla de gelatina de uva y lo vamos a llevar a refrigerar por unas 3 a 4 horas o hasta que cuaje por completo si les gustaría adquirir este molde o algunos de los productos que aquí vieron pueden contactar a la señora martita millán ella se encuentra en chicago y hace envíos a todo eeuu en la cajita de información yo les voy a dejar sus datos ahora para nuestra siguiente eje la cerveza simplemente las voy a hacer de sabor a piña y es este paquete de degar y que la verdad me encanta el sabor y solamente la voy a diluir en tres tazas de agua bien bien caliente y eso es todo en graso mi molde vacío mi mezcla y a refrigerar 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3